El presidente de El Salvador y candidato a la reelección inmediata Nayib Bukele registra el 93% de la intención de voto para los comicios del 2024, con lo que ganaría en la primera vuelta, según los resultados de una encuesta de la CID Gallup, dados a conocer. En las elecciones presidenciales que se realizarán a inicio de febrero, se declara un ganador si obtiene el 50% de los votos más uno, si no se realiza una segunda vuelta con los dos candidatos más votados. El sondeo se realizó entre el 6 y el 13 de noviembre con una muestra de 1.200 personas, un 95% de confianza y más o menos tres puntos de margen de error. El Tribunal Supremo Electoral inscribió la candidatura de Bukele, supuestamente respaldada en una resolución de la Sala de lo Constitucional. Antes de ser presidente, Bukele afirmaba que en El Salvador una misma persona no puede ser presidente dos veces seguidas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.